Por cuarto año consecutivo se realiza la Feria de Navidad. Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, este año se abre entre el 14 y 22 de diciembre en el Hall Central de la Televisión Pública, en la que participan emprendedores y emprendedoras de todo el país ofreciendo sus productos. Al haber tenido la suerte de estar con el Ministerio, nos abrió muchas puertas, en realidad nos cambió un poco la vida. Pudimos mostrar lo que hacemos, o sea, que masivamente nos conozcan nuestro producto. Y bueno, tuvimos la suerte inclusive de viajar al exterior. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Es fabulosa, jamás pensábamos llegar a Francia. O sea, estuvimos en París en el Fashion Week en febrero de este año y bueno, estamos poniendo la frutillita en la torta con este evento. Está bueno eso de poder encontrarte y saber que hay gente como vos que también la peleó y que el Ministerio también ayudó y que ahora está creciendo y creció un montón porque varios emprendedores que crecieron a la par nuestra y eso de venir encontrarte en la feria y decir ¿sabes qué? Mirá, hice esto, conseguí esto, agrandé, compré y bueno, está muy bueno. Bueno, estamos bien, trabajando, tenemos gente que trabaja con nosotros y el hecho de poder ayudar y dar trabajo a otras personas como nos dieron a nosotros es fundamental, es bueno, es lindo saber que estás ayudando a más familias, ¿no? Como nos ayudaron a nosotros también. Nosotros fabricamos en este momento, estamos fabricando guitarras criollas de estudio en dos tamaños, la clásica, normal, y la más chica para niños. En cuanto a lo que es el Ministerio de Desarrollo, nos dio mucho apoyo en cuanto a invitarnos a ferias, a eventos, ruedas de negocios, conocer gente y poder ir creciendo y nos permitió también el hecho de hacer un instrumento en serie, masivo, a la hora de tener más demanda y más gente que quiera adquirir nuestros instrumentos. Todo el mundo tiene una parte artística, así que entonces se mueve, hay mucha demanda, por suerte también trabajamos con alguna distribuidora, con algunas casas de música directamente y ellos después se dedican a venderlo, a llegar al público. Y sí, se vende, por suerte. Fue una experiencia magnífica, es algo que a mí siempre me gustó, elaborar los dulces, lo hice primero como de hobby y después ya hoy es nuestro sustento de vida. Hoy contamos con productos habilitados para la gente que está interesada por ahí en vender nuestros productos en distintos lados del país, que trabajamos todo sin conservantes, es todo fruta y azúcar, así que no, muy contentos, la verdad y muy agradecidos. Ha sido muy, muy importante, y más como pequeño productor, una, el poder elevar la autoestima del productor, el que sepa él, que los saberes que él tiene son importantes y que no cualquiera los tiene, el poder haber incorporado al grupo de elaboradores de vino, a muchos enólogos que habían en el departamento, fuera del sistema, muchos jóvenes tenemos también en el grupo, y la importancia de tener a tres generaciones trabajando en lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!